Como promotora de convivencias interculturales, los motivos que me animaron a formar parte del proyecto fueron varios. Entre ellos despertar la conciencia colectiva de la diversidad cultural y crear interacción entre la misma. Y el aspecto más positivo fue la implicación activa de promotores, colaboradores y la misma Universidad de Alcalá de Henares. Los motivos que me llevaron a apuntarme en el laboratorio ciudadano del CRAI fue, por un lado, que me pareció una iniciativa muy interesante para acercar la universidad a la ciudadanía, romper una barrera que a veces es problemática y, por otro lado, como investigador en torno al mundo del cómic para aumentar la presencia del cómic en el CRAI con la creación de una cómic teca. Lo más positivo, precisamente, es que creo que rompimos esa barrera entre universidad y ciudadanía, porque al laboratorio se apuntó muchísima gente que venía de todas partes, gente de la universidad, que no conocía, pero también gente de fuera de la universidad que le interesaba la iniciativa y quiso participar. Con lo cual, esa unión fue muy positiva bajo mi punto de vista. ¿Motivos para escribirme? Curiosidad. Creo que la universidad hace una buena simbiosis con la ciudadanía y siempre nos pueden plantear problemas para resolver y seguir creciendo y seguir inspirándonos. ¿Cosas positivas que aprendí de la experiencia? Conocer a otros compañeros que también salen de su ámbito para conectar con la ciudadanía y aprender nuevas cosas. Al final, seguir creciendo. El motivo por el que me inscribí a un laboratorio ciudadano es porque quería compartir una idea, ver cómo se podía desarrollar y qué potencial tenía. Lo más positivo de haber participado en un laboratorio ciudadano es haber creado una red de contactos, de agentes que tenían los mismos intereses que yo, haber participado y sentirme escuchado con otras personas y en algún entorno de una institución. Gracias.